El portero de Chivas, Miguel Jiménez, aceptó que la serie de octavos de final de la Copa MX ante el Atlético San Luis será complicada, por lo que destacó la necesidad de ofrecer su mejor desempeño para merecer avanzar. Los pupilos del paraguayo José Saturnino Cardoso se verán las caras este miércoles frente al San Luis en los octavos de final de la Copa MX en el Estadio Acron en punto de las 21 horas con 15 minutos. Vamos a dar al 100%, la verdad que Chivas siempre va a ser favorito en todos los torneos que juegue, por el equipo grande que es, por la institución que es tan importante en México. Como te digo y te lo repito, el equipo está comprometido con este torneo y con el partido de mañana, queremos ganar la Copa, pero primero está el partido de mañana contra Solís que va a ser un gran partido.